Tengo ganas de que arranquemos cantando un poquito de Mina. Era un espectáculo que vos hacías en el 2004, 2009. Lo estrenamos en el 2003. 2003, Mina, qué cosa hacer. En diciembre del 2003, Mina, qué cosa hacer. Con Diego Reynjo, dirección de Valeria Ambrosio, Gaby Goldman. Era un recorrido por la historia de Mina. Sí, en realidad era una... Eran canciones de Mina. Era muy delirio, un delirio. No tenía mucho hilo. Había sueño, sueño. Había talento en ese escenario. Había magia, había magia. Cantábamos, dividíamos las canciones. Hacíamos pupurrí, cantábamos canciones enteras. Y nos reíamos mucho con Diego Reynjold. Y estaba esta canción. Y estaba esta canción. Esta canción que quiero decirle a la gente. Y yo voy a hablar en italiano como el orto, que es como la huerta. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Si hay momento, parlo. Capisco, capisco. Capisco. Si me da capristo. Perfecto. Cuando quiera, maestro, vamos. A ver cómo dice. Cara, cosa me sucede esta sera. Te guardo de como la prima volta. ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé? ¿Qué cosa sé? No quería hablar. ¿Qué cosa sé? ¿Tú eres la frase de amor? No cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié, no cambié. Tú eres mi ieri, mi ieri, mi ieri. Proprio mai. Míos evidre. Adiós ormai Ci puoi provare Chiamami tormento Dai Già che ci sei Tu sei come il vento Che porta i violini E le rose Caramelle Non ne voglio più Certe volte Davvero non ti capisco Le rose e i violini Questa sera raccontagli Un'altra Violini e i rose Li voglio sentire Quando la cosa a me va Se mi va Quando è il momento E dopo si vederà Una parola ancora Parole, parole, parole Ascoltami Parole, parole, parole Ti prego Parole, parole, parole La ti giuro Parole, parole, parole Parole, parole Parole Soltanto parole Parole tra noi Parole, parole, parole 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 Para un letrano ¡Tremendo! ¡El Lennar Roger en Noche a 20! ¡No me gusta! ¡Estoy cantando el Lennar Roger! ¡Carajo! ¿Viste? No hiciste piato. Acá está. Mirá todo el quilón, todo el circo que tuve que armar para cantar con vos. Dios mío. Y say, Ricky Martin. Bueno, bueno, mira. Si querés te paso el teléfono. Pero vos lo hiciste. Mina, Mina, fue el espectáculo que de alguna manera te acercó a Evita. Sí, sí, claro. Ana Moll, que le mandamos un beso enorme. Sí, que le manda en Londres ahora a ella. Vino a ver justo ese espectáculo porque estaba en Buenos Aires recolectando cosas para mostrarle a los creativos sobre Evita. De Londres, exactamente. Y cuando me vino a ver, dijo ¡Ay, vos tenés que ser Evita! Esto tiene que ser auténtico y vos tenés que ser Evita. Y yo me reí y después ella me tuvo que perseguir un poco para que yo le mandara un video. Después voy a contar todo el cuento ese porque no tiene desperdicio. Pero yo a lo que quería llegar es cómo también tus espectáculos te fueron abriendo otros caminos. Mina, a Evita en Londres y en Londres llega Piaf porque Londres se estrena en Piaf. Vos ganás el Lores Olivier que es el premio más importante al teatro en Inglaterra, en el Reino Unido. Y en el 2009 se estrena acá. Y ahora se resta con un éxito increíble. Ahora están de nuevo, repito, de miércoles a domingo en el Teatro Liceo las entradas por Platea Net. Y antes de hablar de Piaf me gustaría escuchar a Piaf con este arreglo hermoso que armaron con el maestro. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!